El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, dijo que hay muchas posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas en el territorio nacional debido a una nueva onda tropical más un sistema de baja presión. Para el día miércoles, la onda tropical número 24 continuará su recorrido afectando Honduras, el Golfo de Honduras, parte de Nicaragua, acompañada de este sistema de baja presión de 1.010 minivales que estará generando condiciones de lluvia. Otra onda tropical está sobre las antiguas menores, acompañada cercanamente de otro sistema de baja presión y al mismo tiempo otra onda tropical desde el Atlántico hacia las antiguas menores, acompañada de otro sistema de baja presión. Para este día miércoles, posibilidades de lluvias siempre en las zonas del Caribe, lluvias con tormentas eléctricas, región central y triángulo minero, lluvias con tormentas eléctricas, en la zona de Esteli, buscando hacia Matagalpa, Huigalpa, Chontales, lluvias con tormentas eléctricas, Rivas, Managua, Granada, Rivas, Managua, Granada y Masaya, lluvias con tormentas eléctricas. Destaca que la onda tropical estaría saliendo el día jueves, pero que habrán algunas lluvias puntuales en la mayor parte del territorio. Las condiciones del día jueves, en el que ha salido la onda tropical número 24, sigue circulando en el sistema de baja presión en el sureste, acompañada siempre de las corrientes del Monzón. Y otra onda tropical viene del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica, acompañada muy cercanamente de un sistema de baja presión. Otra onda tropical continúa su recorrido hacia el Caribe de Centroamérica, acompañada siempre con un sistema de baja presión que estará llegando a las antiguas menores próximamente. Las condiciones para este día jueves continúan las lluvias con tormentas eléctricas en las zonas del Caribe. Triángulos mineros hacia la región central, lluvias con tormentas eléctricas, incluyendo las zonas de Laiote, las zonas de Muey de los Bueyes, Nueva Guinea, Huigalpa, las zonas de Ocotal, Madrid, Estelí, Matagalpa, Huaco, Chontales, lluvias con tormentas eléctricas, como también para las zonas de Rivas, como también para las zonas de León, China, Deja, Managua, Masaya y Granada. Hay condiciones también de lluvias en las zonas de Rivas y la isla de Omete. Para Noticias 12, Luisa Centeno.